hola hola hoy vamos a hacer la review del paquete de armas de hoja rota que la verdad que más sorprendido algunas armas y luego otras me han decepcionado un poquito os voy a poner una imagen para que sepáis en el pack el paquete que me refiero y tal y como decía unas armas que yo creía que iban a ser buenas me han resultado un poquito decepcionante y luego la que yo me pensaba que no iba no me iba a gustar resulta que sí es aceptable y es que lo que me ha pasado a mí con con este paquete vamos que supongo que a mí y a cualquiera que esté interesado es que cuando tú vas a la tienda la lo que es él lo diré no me sale ahora a ver a ver si puedo ponerlo aquí esto por ejemplo aquí estas armas tú te pones encima de una de ellas y como veis aquí en la descripción de las ventajas que tiene te pones y unas cuantas de palabras aumenta tal 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 pero como veis aquí se corta no se ve sabe entonces claro eso me ha pasado a mí que yo he leído las ventajas de las armas y claro lo primero era muy buena pero claro lo que no me dejaba leer era la siguiente parte que es las condiciones para que salte la ventaja que eso ya ahora lo vamos a ver y lo vais a entender mucho mejor vale entonces cuando tú lees aquí hay que guay que guay esto es una ventaja muy buena tal pero luego la compra la vez entera y claro la cosa cambia por completo así que bueno venga vamos a empezar y os voy a enseñar primero lo que es la imagen de bueno en realidad vamos a empezar de todo son cuatro armas el paquete son cuatro armas un arco de cazador una espada corta una espada grande y un hacha danesa vale pues vamos a ver el arco primero visualmente las cuatro armas son buenísimas son buenísimas sabe y y vamos que es lo que yo os digo que están muy guapas las cuatro armas pero claro la cosa cambia de un arma a otra os voy a poner bueno espérate primero voy a leer la ventaja y luego voy a poner un vídeo para que la veáis en acción vale a ver ventaja la flecha se fragmenta al impactar y causa daño de área en torno al objetivo con un disparo a la cabeza vale acumulación cuatro veces recuperación 20 segundos venga ya os voy a poner vídeo para que lo veáis en acción vale esto la verdad que si está bastante bien me ha gustado el arco me ha gustado la verdad la ventaja que tiene porque apuntando a la cabeza es decir esto para que funcione para que estalle los en los fragmentos tenéis que apuntar a la cabeza y darle la cabeza no vale que le dije en el cuerpo vale tiene que ser en la cabeza pero claro cuando ya le das en la cabeza y como estáis viendo sale una explosión bastante medio grandecita que si hay enemigos cerca le hace daño debo decir que sale bastante a menudo no la frecuencia no es maleja no es maleja y eso que está muy muy guapo está muy bien este sí la verdad que me ha gustado vale bueno vengamos con otra arma vamos a ver la espada corta la espada corta a mí me gusta está chula visualmente está chula y luego la ventaja que tiene es que estallan fragmentos desde el jugador y causan daño de área al desviar veis lo que yo os dije antes de los rótulos cuando estás en la tienda te cortan aquí entonces claro tú sólo lees estallan fragmentos desde el jugador y cansa daño de área pero eso de al desviar no lo pone eso se lo callan y entonces claro cuando ya lo lees aquí dice con y que tiene una condición pues yo me pensaba que era siempre golpe que daba golpe que fragmento estallaban pero no 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 tenéis que vamos estar viendo en el vídeo que sólo funciona cuando tú desvías lo bueno que tiene esto lo bueno que tiene esto y luego más adelante lo vais a entender es que da igual en qué mano en la izquierda o en la derecha tengan la espada al desviar suelta la explosión o sea da igual que tenga la espada en la izquierda o en la derecha el caso es que cuando tú de hace desvío claro una acumulación de tres veces por supuesto no es siempre que desvías suelta una explosión que está bastante bien la verdad que está bastante bien porque hace bastante daño y está muy chula como veis le causa popita a los daños a los daños anda que le causa popita a los enemigos estas armas yo las he probado sin runas ni nada es decir que cuando vosotros le pongáis runas si os la vais a comprar o enreda cuando salgan si es que salen algún día si encima le ponéis runas para potenciar el daño vais a hacer más daño todavía o sea que es es flipante es flipante bueno vale vamos allá vamos a ir con las dos armas que yo me pensaba que me iba a gustar mucho y luego resulta que no me ha gustado nada y otra que yo me pensaba que no me iba a gustar nada y me ha encantado primero esa el hacha el hacha destructora de resquebrajada lo mismo visualmente está guapísima vale y luego tiene la ventaja el arma lanza fragmentos al acertar un ataque especial ahí está la condición que tenéis que hacer un ataque especial que es manteniendo pulsado el l1 y causa daño de área si el ataque alcanza al menos a un enemigo la reactivación comenzará tras el ataque especial es decir eso es muy bueno porque si tú aciertas a un enemigo la reactivación que es 10 segundos se empieza ya no tienes que esperar a que se termine el ataque para que se enfríe vale eso está muy bien y como estaréis viendo ya en las imágenes se cargan los enemigos súper rápido o sea hace un daño tremendo y vuelvo a decir que yo no la tengo ni equipar con runa o sea que cuando la equipe va a ser la leche pero como estáis viendo en las imágenes es bastante útil sobre todo cuando estáis rodeados de enemigos es muy 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 útil yo la he probado y la verdad que me ha encantado este arma yo me pensaba que iba a ser una patata que iba a ser una mierda con garo yo cuando he leído a el ataque especial bueno pues es que el ataque especial no lo hago nunca pero claro otra cuando ya lo he visto lo que pueda hacer este hacha ojo la cosa cambia la cosa cambia y esto sí que voy a hacer el ataque especial vale venga vamos a ver el arma que a mí me ha decepcionado me ha decepcionado tremendamente que yo me pensaba que iba a ser una pasada y para nada para para mí el ojo vale la asesina hendida es una espada grande a ver visualmente está guapísima eso son todas las cuatro armas están guapísimas visualmente vale eso hay que concederse lo pero claro a ver vamos con la ventaja surgen fragmentos del suelo y causan daño de área con un remate ligero el arma debe estar equipada en la mano principal vale aquí esto es lo que yo he dicho antes lo primero que suje fragmentos del suelo y ha dedicado al daño de área hasta ahí todo perfecto al pelo pero qué pasa que es con un remate ligero y como ya estaréis viendo en el vídeo es francamente difícil conseguir un remate ligero porque porque yo lo he estado usando probando un montón de veces vale y una de dos o me cargaba los enemigos antes de llegar porque son cinco golpes al quinto golpe que es lo que tiene el remate ligero son cinco golpes o me lo cargaba antes de llegar al quinto golpe y salir en la explosión o bien me daban un golpe y no llegaba al quinto y ya tenía que volver a hacer otros cinco golpes sabe o sea ha sido una una decepción luego también lo que pasa con este arma es que cuando ya consigues que te salga sólo tiene una vez luego tienes que esperar diez segundos para que te vuelva a salir o sea es muy muy lenta y luego otra cosa que tiene es lo que yo he dicho antes que debe estar equipada en la mano principal es decir en la derecha en la derecha yo me la ha puesto en la izquierda y no sale sólo sale si la tienes equipada en la mano derecha o sea eso ya limita porque sin embargo la espada corta tú la podías tener en cualquier mano y salía cuando tú haces un desvío hace la explosión pero sin embargo está pues ya te limita un montón yo la como habéis estado viendo en el vídeo yo la única forma que he encontrado de que salga en la explosión es decir el remate de ligero y por ciento sólo sale con ligero es dar golpes en el aire ya tú tienes el enemigo delante da golpes al aire y el quinto golpe tienes que ir contando es cuando te tienes que acercar la de al enemigo y darle lo que sí que es verdad que tiene un alcance bastante bueno no tienes que estar hombre no vas a estar de aquí a cuenca no pero más si está más o menos cerquilla lejillo le llega le llega la explosión pero la única forma que yo encontrado es esa es darle a golpes al aire y el quinto que es el remate ligero pumba darle cerca del enemigo así que está a mí más decepcionado bueno ahora os voy a enseñar cómo son visualmente las armas vale para que las veáis mejor a ver venga modo foto esta es la espada corta es una pasada la verdad que está chulísima y mira con los fragmentos separados que se mantienen en su sitio por una energía mística y la verdad que está muy chula vale y ahora vamos con el hacha a ver yo con la cámara soy malísimo tío malísimo vale a ver lo mismo el hacha muy guapa muy muy bonita el hacha y original no es la copia de de ninguna otra es muy muy chula es muy guapa vale y ahora vamos a ver el arco el arco tres cuartos de lo mismo muy bonito a ver lo voy a probar a ver aquí así así a lo mejor hace un efecto más chulo no pues parece que no esperamos que muy bonita así todo roto todo roto muy bonito la verdad que es muy muy chulo muy muy guapo vale a la y ahora la espada grande a ver visualmente visualmente son preciosas las armas eso hay que reconocerlo pero claro aquí para esta esta es una señora espada es una señora espada es es muy bonita muy bonita es muy 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 bonita pero claro la ventaja que tiene pues es una patata ahora bonita es desde luego vale así que nada hasta aquí el vídeo de hoy esta ha sido la review del paquete de armas de hoja rota espero que os haya gustado decirme en los comentarios que os ha parecido cuál es vuestra favorita cuál vais a llevar vosotros si es que alguna vez la compráis o si sale enreda y tal vale así que nada bueno nos vemos en el siguiente vídeo sed buenos y hasta luego